Muero leyenda Nací leyenda, muero leyenda Nací leyenda, muero leyenda Nena, no me llames, no creo que te atienda Estoy en el bloque, duro que me entienda Fumo uno, viejo 130 Dos blones, dos shorty town business Los míos rebajan tu business Meto y otro superando cada fin de Meto y otro medicando con la que yo me Con el cuello bajo hielo Mami cuando llego me lo pruebo y me lo llevo Si se me enamora entonces volvamos lejos No busqué problemas porque se van al cielo Me copian el flow, me meto uno nuevo Me llamo a tu club, no le pongo peros Pero si demoran, me busco uno nuevo Papi no lo intentes, ya no es fácil ser rapero Para yo es difícil, para mí es una pavada Me meto al estudio, lo suelto como si nada Porque ve mi cara si no la llevo tatuada El niño J estaba con la que te amaba Nací leyenda, muero leyenda Nena, no me llames, no creo que te atienda Estoy en el bloque, dudo que me entiendan Como uno viejo 130 Dos planes, dos short y tan fitness Los míos rebajan tu business Meto y otro superando cada fin de Meto y otro medicando con la kidney Oh yeah, con tu short y en el punto Siempre fresco, nunca con lo justo Viene sola, yo nunca la busco Debe ser por lo bien que yo luzco Salgo guapo, normal que se pegue De 500, de 1000, de 100 Traje barra, barato, mi nana Le quedo claro que el jodista to' lo puede Le quedo claro que voy a ser un de la red Le quedo claro que no soy uno de ustedes Debe ser uno, por eso hace lo que quiere Debe ser uno Nací leyenda, muero leyenda Pena no me llame, no creo que te atienda Estoy en el bloque, dudo que me entienda Como uno, viejo 130 Dos planes, dos short y tan fitness Los míos rebajan tu business Meto y otro superando cada fin de Meto y otro medicando con la kidney Meto y otro ¡Suscríbete al canal!